A ver señores, además de la pandemia, ¿cuál es otro virus que estamos enfrentando? Además de ese, estamos enfrentando ahora la desobediencia de las personas, la terquedad de las personas. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora las personas, la lucha es entre personas. Escuchen una cosa y presten atención, la lucha no es contra su gobierno, no es contra su vecino, no es contra su esposo, su esposo, su familiar, su tío. No señor, la lucha es contra el virus, no es contra las personas con sus mandatarios de su país, con sus familiares, porque tienen que estar encerrados con 15 o 20 días con su familia. Ellos no son sus enemigos, sus enemigos es el virus, la pandemia que se está expandiendo, por eso se llama pandemia, porque contagia rápido y se expande rápido. Pero ahora los señores, ahora la ciudadanía ya no quieren obedecer, no quieren acatar las órdenes de su país, el régimen que tiene el Ministerio de Salud Pública desde su país. Entonces hacen lo que les da la gana, salen cuando les da la gana, entran cuando les da la gana, se van a beber, se van a los parques, se van a una esquina, se meten por, se escabullen como las madrigueras para beber, para hacer, para fumar, para todo. Pero, entiendan una cosa, que si este virus no termina, es porque la ciudadanía, porque el ser humano no lo termina. ¿Cómo lo vamos a terminar? Usted no está infectado, usted sale a la calle, se infecta, regresa a su casa, usted no sabe que lo infectaron, porque solo con el roce de la mano, con el sudor de las manos, ya se transmite el virus. Pues en el olfato, si usted está así, desprevenido, destapado, acuérdese que el virus entra por las partes que son circulares, la boca, usted habla, entra el virus, sale el virus. Usted por la nariz, transpira, respira, el virus sale por la nariz. Los ojos giran, cuando usted mira, gira, recoge todo el virus y así mismo cuando usted transpira, los ojos también sudan y transpiran. Cuando usted siente que le sale como una lágrima, que los ojos se lo humedece, eso es cuando el ojo está transpirando. Bueno, que un médico me diga, pues estoy equivocada. No soy experta, bueno, mi rama es otra, mi ex rama es otra, pero hay que tener lógica, no hay que ser un científico para darse cuenta y usar la lógica. Díganme una cosa, ¿de qué le sirve que ustedes salgan a trabajar? Por ejemplo, los vendedores ambulantes, perfecto, ustedes necesitan ganar dinero. Pero todos necesitamos ganar dinero, yo soy independiente, yo no pertenezco a ninguna empresa, ni privada, ni pública. Yo soy independiente, yo, mi labor es atender en mi domicilio, en el lugar donde yo vivo. Y si yo no tengo clientela para dar una atención, yo tampoco voy a tener recursos. ¿Se me entiende? Nadie, ningún médico, lo que sea, que trabaje independientemente, no tendrá pacientes, no tendrá ningún usuario, ningún cliente, ningún nada para atenderlo a su casa. Porque no van, las personas no van a salir. Miren, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Desde que se supo que el virus estaba por el aire, las personas se ríen, se burlan, no quieren usar, no quieren usar mascarilla, no quieren usar, ahora otro tema de la mascarilla. La gente se aprovecha, los pueblos en la farmacia esconden los productos, esconden los guantes, uno tiene que estar usando guantes de lavar platos, lavar la lavavajilla porque no hay guantes. Uno tiene que estar usando cualquier trapo, cosa, improvisar, porque no hay, no hay mascarilla. Hay que ver la forma de cómo uno inventarse cosas porque no hay mascarilla, no hay guantes de lo que se usan, que son suaves, que usted puede tocar, palpar, porque esto es, como es tan grueso, no se siente mucho lo que uno toca. Pero el tema aquí, el tema aquí es la desobediencia. Yo estoy indignada, porque por culpa de unos, por miles, yo no puedo salir, yo no puedo tener ingresos, yo no puedo salir a comprar, no tengo dinero, porque no tengo, ya me molesté pacientes, no tengo pacientes, no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy en la ruina, también estoy en la ruina. El vendedor ambulante dice, yo tengo que salir porque tengo hijos. Por Dios. Si usted se contagia, ¿usted cree que le va a ser útil a su hijo? No le va a ser útil, no le va a ser nada, 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 para nada útil a su hijo. Lo que va a ser es una carga para sus hijos. Porque usted al enfermarse, usted va también a contagiar a sus hijos. ¿Y de qué le sirvió salir un día a ganarse un centavo? Estamos desesperados. Todos queremos trabajar, todos queremos tener dinero. Tenemos deuda, los que rentan como yo, que hay que pagar una renta. Que no dependemos de marido, no dependemos de amantes, no dependemos de nada, no tenemos a nadie que nos ayude. Si no es por un medio de un familiar, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Hay que guardar la calma. Es difícil porque a mí también me da la locura. A mí me da la locura que me pongo a veces a gritar por la ventana. Porque eso es así. Porque ¿saben lo que pasa? Que ahí donde sale, sale todos los malestares de las personas, sale toda la frustración de haberse encerrado, estar encerrado 20 días con su esposa, su esposo, sus hijos. Una cosa es que usted llegue en la mañana, que usted sale en la mañana, ¡Adiós, mi amor! ¡Te amo! ¡I love you! Otra cosa, y usted regresa a la noche. ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal tu día? Bla, 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 bla. Otra cosa es que usted se despierte y la vea. ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y en la noche, ya está la comida. Y todos los días el mismo cuento, la rutina de todos los días, porque tiene que reír. Yo sé que eso es cansado, porque las personas, entre más lejos están, más se aman. Pero ahora tiene que acoplarse a su esposa, a su esposo, a su familia, a sus hijos, los niños que gritan, que revolotean, da ganas de ahorcarlo. Pero hay que ser consciente, por Dios, se los digo, se los pido. Hay que ser, somos animales, pero racionales, somos personas adultas. Hay que guardar la calma, hay que ser consciente y respetar lo que su gobierno le pide. Le pide que se quede en su casa, no salga de su casa, ¿por qué sale? Oye, aparte que tiene multa, lo llevan preso, tiene que pagar un sueldo que usted no tiene, pagar de 100 dólares a no sé cuántos dólares más que usted no tiene. ¿Cómo va a ser? Usted está rebelde, o sea, se han puesto en rebeldía. ¿Por qué se han puesto en rebeldía? Con el gobierno. Si usted tiene que estar rebelde con el virus, usted tiene que cortar el virus. No hay mascarilla, las farmacias esconden los productos para subirles el precio. No hay guantes porque en la farmacia tampoco, ahí vende un ambulante que les vende carísimo. Eso también, el alcohol, que es parte fundamental. Ahora yo tengo una recomendación. En la casa siempre pues hay un gallo, todo guapetón, que se pone gel en la cabeza. Bueno, hay gel, hay tubos de gel para hombres que son líquidos y tienen mucho alcohol. Pero, mire, hay gel que son, si ve, que no se ve transparente, son gel que tienen alcohol, que los tiene bastante alcohol. El de las mujeres no tiene mucho, pero usted puede utilizar, usted sale y utiliza el gel, se siente resbaloso todo, pero luego se seca porque tiene alcohol. Y si usted no está, pues, dudosa, yo lo que recomiendo es que después que se ponga el gel, usted agarre una toallita desechable y límpese. Porque al limpiarse, está sacando la tierra y la bacteria de la mano. Porque usted solamente se pone el gel, pero usted deja así, se secó. Pero el polvo queda en su mano, sigue en su mano. Entonces usted tiene que agarrar una toallita húmeda a descartarle para que la pueda lanzar a la basura. Se saca el alcohol de la mano, perdón, el gel, se lo saca de la mano y su mano va a quedar limpia. ¿Sí? Va a quedar limpia. Vamos a hacer como en la escuela. Ahora, usted no tiene alcohol porque los farmacéuticos escondieron el alcohol, no hay alcohol. Podemos hacer esto. Tenemos una loción, las lociones tienen alcohol. Usted tiene una loción en su casa. Esta loción tiene alcohol, alcohol, tiene alcohol. Entonces, esta loción, que es una loción barata, que usted la puede usar para ponerse en la mano, ¿ya? Así mismo, en el mismo paso, agarra con una toalla desechable, se saca cuando llega de su casa y así mismo se pone en todo el cuerpo después de que se duchó, obvio. Y usted con esta loción, si no tiene alcohol, porque esta loción ya tiene alcohol, una loción que usted usa pues para después del baño, esto también le ayuda a prevenir para ponerse en la carga. Eso le ayuda. Y si salimos a la calle y regresamos, pues así nos bañamos y con una de estas piedritas, usted comienza a restregarse las manos, porque es donde se pega el virus si usted no usa guantes. Y esto pues, y esta escobillita pues para el cuerpo, ¿ves? Esta escobilla para el cuerpo que le ayuda a sacar la tierra del cuerpo. Es una exageración, es una exageración, pero hay que hacerlo por el bien suyo y por el bien de su familia y por el bien de la comodidad. No pesa nada y verá que estos, este, este, si todos nos unimos, si todo el mundo se une en esto, el virus se va a terminar porque todos vamos a limpiar su casa, limpia su casa con alcohol, ya, perdón, no alcohol. Bueno, bueno, puede rociarle, pues, después que limpia, rociar, cuando usted ya entra, rociar en el aire. Pero limpia, limpia su casa con cloro, limpia con cloro el piso, tenga todo limpio, desinfectado, use cloro en la vajilla, lo que lava, eche un poquito de cloro en la vajilla para que se desinfecte la cuchara, los utensilios, los cubiertos, los vasos. Son medidas exageradas y extremas, pero hay que hacerlo por el bien de cada uno de nosotros, ¿cachai? Lo que le cuento, yo estoy harta de estar encerrada, pero ¿qué más me queda? Pues si hay así, si mi vecino le da la gana de salir, jejejeje, y toser en la calle, el virus expande, yo salgo y respiro porque yo salgo sin nada. O sea, yo me cuido, egoísta, para que esto termine. Si no, el gobierno de cada país va a tomar la medida extrema, de verdad, radical, de no dejarnos salir las 24 horas del día, como ya lo escuché por ahí, he escuchado noticias. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Que la humanidad termine por un capricho y una rebeldía de unos cuantos, porque eso es rebeldía. No somos niños, somos adultos, por Dios. Deje esos, deje esos, los berrinches. Y que yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Deje eso para los cabros chicos, para los guaguas, no para una persona de 20, de 17, de 40, 50, 60 años. Por favor. Hay que respetar. Respete su vida, respete la vida de su familia, respete la vida del fulano que usted no conoce. Porque todos vivimos en una comunidad y en una sociedad. Y por dente, tenemos que respetar esa sociedad. Y tenemos que ser humanitarios, tener corazón, para no ver morir tanta gente como hemos visto en la televisión. Las noticias están, no dan programas, solamente dan noticias. Ya está, los hospitales están colapsados de tantos enfermos. No hay espacio para los muertos ya en la tierra. Ha habido un maratón de muertos y usted no colabora con eso para que ya no muera más personas. Eso es ser egoísta. Yo le pido y llamo, por favor, a todas las personas de cada país que existe en este mundo, que colaboremos con los gobiernos de cada país. Colaboremos. Tengamos paciencia, tengamos amor, respeto, compasión. Y pidámosle a Dios, independientemente de la religión que usted tenga, que pare esto. Pero si usted no pone de su parte, esto no va a terminar. Y el próximo puede ser usted. Si usted no colabora. Si usted sigue con rebeldía de no acatar las órdenes de su país, puede ser uno de cualquier miembro de su familia o puede ser usted. Así que tomemos conciencia y pidámosle a Dios que nos bendiga y nos proteja de ese mal, porque eso es un mal. Y la guerra es con un virus, no con nosotros. Y que Dios los bendiga a cada uno. Yo ya estoy dando la misa. Estoy dando una misa ahorita. Y que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares y tengan conciencia. Y también recuerde que muchas personas ahorita en este momento se vuelven hipocondriacas. Que de repente no tienen nada, pero sienten como que ya tienen el virus encima. Eso, porque es la ansiedad, es el miedo, el pánico. Por la misma razón, ayúdenos a proteger. Además también que la infección no solamente es para los adultos mayores, es para todo, para niños, de edad media, para todo. El virus es todo, no está viendo ni raza, ni color, ni edad. El virus al que le cayó, le cayó. Ay, yo sé que estamos aburridos y que no sabemos qué hacer. Yo estoy aburrida, pero no quiero hacer limpieza. Pero me va a tocar inventarme como para llenar el día, para no estar acostada todo el día. Porque es que aburre, aburre, porque ya cuando terminas de hacerlo todo, ya no sabes qué hacer. Quien haces aeróbico, limpia un poco la casa, hace alguna comidita, que lavas la ropa, que te acuestas. Bueno, hoy vamos a dar el merecido reconocimiento y vamos a dejar la ignorancia. Y vamos a agradecer a todas esas personas que trabajan día a día por nosotros. Los médicos, los policías, los periodistas y muchas personas más que no me acuerdo en este momento y que día a día nos apoyan, los guardias y los científicos que están viendo la vacuna para esta pandemia. Así que dejemos la ignorancia y vamos a agradecerle a esas personas.